¡Qué bueno! ¡Listo! Entonces comenzamos. Bienvenidos al episodio, a la sesión número 5 de leer para aprender. Esta es una iniciativa que surgió hace unos meses atrás, antes de la cuarentena, con el objetivo de compartir conocimiento que se adquiere a través de los libros, compartir esto con cualquier persona que esté interesada. Estoy haciendo bastante énfasis en libros que están en inglés con el objetivo de que, de ayudar a romper esta barrera del idioma para que muchas personas tengan acceso a este conocimiento que se genera en el mundo y que es bastante potente de usar y mucho más en el contexto que llevamos actualmente. En esta oportunidad vamos a hablar del libro Pragmatic Thinking and Learning. Los demás libros de los que hemos tratado los tengo en formato virtual con LinkedIn, pero este es el único que lo tengo acá todavía en físico. Es uno de los libros que me ha influenciado terriblemente durante mi vida profesional y personal. Y bueno, para esta sesión tengo como invitado a Diosdip Correo, gran amigo que lo conozco hace bastantes años atrás, para ser más exacto del año 2008, más o menos julio, más o menos. Necesito antes de que forme el grupo de Agile Perú para difundir los frameworks ágiles en aquella época donde todavía no se hablaba mucho de agilidad y era algo relativamente nuevo en Perú. Así que te dejo espacio para que te presentes, Edith. Cuéntanos qué es lo que haces, qué lo estás haciendo actualmente. Cuéntanos algo más de ti. Perfecto, gracias. Gracias, Abner. Y bienvenidos a todos a esta charla que vamos a tener hoy día para compartir un poco lo que hemos aprendido ambos de este libro. Veo que hay muchas personas que me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Diosdip Correa. Como dice Abner, nos conocimos en el 2008 cuando decidimos formar la comunidad Agile Perú, junto con Gustavo Quiroz, que estuvo en la sesión anterior de los webinars. Y bueno, desde esa fecha hemos utilizado la agilidad en diferentes aspectos, en diferentes industrias. Ahora actualmente yo tengo mi propia empresa de consultoría, de transformación ágil justamente, incluyendo el desarrollo de software y temas de facilitación y acompañamiento a empresas medianas, grandes, pequeñas. Y gracias a Dios he tenido una buena oportunidad de poder aplicar lo que he aprendido en este libro, que lo leí justo cuando salió, en el 2008, el mismo año que nos conocimos, Abner. Salió el libro y no recuerdo bien cómo llegué al libro, pero creo que fue en una conferencia, en algo que leí, y me llamó la atención. Cuando lo leí, al igual que tú, me quedé así enganchado, ¿no? Porque muchas de las cosas que yo ya veía o hacía inconscientemente, pues en el libro como que te dijeron por qué ocurren esas cosas, ¿no? Y la verdad que sí, o sea, lo aplico en mi vida diaria, lo aplico en el trabajo, así que vamos un poco a detallar un poco cómo es que aplicamos estos conocimientos y cuáles son estos conocimientos. Ya, excelente, excelente. Este es un libro que estoy bastante emocionado, acabo ya de pegar en el chat el URL del mapa mental que compartí hace unos días atrás, ¿sí? Este libro incluye un mapa mental que es el resumen de las partes, de los capítulos de este libro, y que cuando lo escribía, cuando lo traducía, venía a la mente, decía, ah, mira, esto lo aprendí de acá, esto lo aprendí de acá, esto lo aprendí. Cada una de las cosas que vi ahí decía, he aplicado esto durante muchas partes de mi vida, y digo, guau, este libro realmente, y por algo lo tengo todavía físico aquí, ¿no? Que es muy, o sea, ha tenido bastante influencia en mi vida. Así que, bueno, comencemos. Bueno, ya contaste cómo llegaste, ¿no? En mi caso, les cuento que llegué a este libro, es a raíz de la editora. La editora es Pragmatic Programmers. Esta editora tiene muchos libros relacionados con agilidad, y cuando estaba investigando al respecto, encontré este nombre, que es Pragmatic Thinking and Learning. Y la parte que me llamó más la atención fue este término, que dice, refactoring your webware. Refactoring es una técnica de desarrollo de software, que significa evolucionar el código que ya tienes, o lo que has programado, cómo hacerlo evolucionar. Entonces, está hablando, y webware, se refiere al web, a la parte del cerebro, cómo refactorizar o evolucionar tu cerebro. Entonces, eso me llamó mucho la atención en ese momento, y por eso me animé a comprarlo, y lo leí, y de ahí, pues, salieron un montón de cosas más por hacer. Entonces, esa fue más o menos mi llegada. Si quieres, ahí, Ducit, lo que voy a hacer, voy a mostrar ahorita el mapa mental, lo voy a poner aquí, voy a compartir mi escritorio. Ya está. A ver. Listo. Y aquí lo pueden ver. Entonces, este es el mapa mental. Cuéntanos, Ducit, a ver, de todo este mapa mental, ¿qué es la parte con la que más te llamaba la atención? En realidad, el libro provee mucha información de cómo es que nuestro cerebro o nuestros procesos de aprendizaje y de forma de pensar se desarrollan, ¿no? Y basados en investigaciones, porque si uno se va a la parte de bibliografía, pues, encuentra varias páginas de estudios y estudios y estudios en los cuales el libro se basa. Y es muy interesante, ¿no? Porque es interesante en el sentido de que el autor no es un especialista en esas áreas, sin embargo, es un especialista en software, ¿no? Es uno de los firmantes del manifiesto de la agilidad, pero que entiende que el software requiere muchos procesos de aprendizaje. Y entonces, en el libro, él plasma mucha información. Y creo que yo, una de las cosas que más me enganchó fue el tema del... Hay varias partes, pero el tema del modo rico que tiene el cerebro, ¿no? Que muchos lo llamamos el lado derecho del cerebro. De cómo es que este lado influye en nuestra forma de resolver problemas, ¿no? Influye en nuestra forma de pensar, de adquirir nuevos conocimientos. Y es gracioso porque es que nosotros no lo usamos mucho de manera consciente, ¿no? O sea, este lado es un lado en el sentido de que está en modo muy inconsciente. El que domina nuestro lado es el lado analítico. Y sobre todo nosotros, y tenemos una formación en ciencias, en ingeniería, hemos sido muy formados en temas analíticos, ¿no? Lógicos, matemáticos. Entonces, nuestro lado creativo no ha sido muy desarrollado. Pero es interesante porque hay cosas que yo he hecho, sin darme cuenta, que en el libro puntualmente te dicen, esa es la forma de utilizar el lado derecho de tu cerebro. Por ejemplo, el hecho de que aprendas observando. Nuestra naturaleza de aprendizaje como seres humanos es con la mímica, observando y haciendo las cosas, ¿no? Entonces, yo tengo una anécdota en esto, porque yo aprendí a manejar carros sin montarme en un carro. Cuando era niño no teníamos auto, no teníamos auto. Entonces, a mí me gustaba ir detrás del chofer del bus para mirar cómo manejaba. Gracias a Dios no era un chofer de las combis locas y no aprendí a manejar de esa manera, ¿no? Pero aprendí con la repetición y cuando me monté en un auto por primera vez, que no era mío y tenía a mi amigo a mi costado, que me decía, oye, ¿has manejado antes? Y yo estaba feliz, así feliz. Decía, no, no he manejado nunca. Y él me decía, ¿y cómo vas a hacer? Yo sé manejar, yo sé manejar. Y estaba en un modo en el que no dejaba que el modo analítico del cerebro dominara, porque tenía una sensación de felicidad y no me percataba en los detalles, sino en todo lo que ese lado derecho del cerebro estaba proveyéndome, que a la hora que manejé, por primera vez un auto, lo manejé muy bien. Y es increíble, ¿no? Es increíble cómo el cerebro funciona. O sea, ¿cómo es que este, permíteme cerrar la idea, cómo es que esta competencia que hay entre el lado derecho y el izquierdo influye mucho en las personas, ¿no? Yo creo que es importante indicarlo, porque los recursos, el cerebro analítico quiere consumir más y dejarle al otro, al lado derecho, como que en ciertos momentos, no más que podamos utilizarlo. Claro, claro. Si quieren ahí, para contarles sobre la propuesta del libro, en el libro plantea lo siguiente, que el cerebro humano está dividido en dos partes, ¿no? Una es el lado izquierdo y la otra es el lado derecho. Hace énfasis que esto es una división conceptual. O sea, no es que realmente es el lado izquierdo y el lado derecho que hacen esto, sino es conceptual. O sea, existen dos tipos de cerebros. El lado izquierdo es el lado lógico, que en el mapa mental le he puesto como modo L, de left. Entonces, en este lado lógico está la razón, está el procesamiento de voz, está la lógica, los ingenieros trabajan en eso, la lectura, todo está en esa parte lógica. Y luego tenemos el lado derecho del cerebro. El lado derecho del cerebro es el procesador gráfico que tenemos. O sea, esa capacidad que tiene el ser humano de poder ver la foto o conocer a alguien de niño y después de que han pasado muchos años, igual podemos reconocer a esa persona y sabemos que ha envejecido. Algo que todavía es, ya lo estamos logrando más o menos en tecnología, pero es algo bastante complicado. Entonces, ese analizador gráfico que tenemos es el lado derecho. O sea, son dos cosas completamente distintas. Entonces, ahí viene un concepto bastante interesante que plantea en este libro. Y para los que son de tecnología, se van a dar cuenta, es que pensión a que estos dos son como dos procesadores. El procesador del lado izquierdo y el procesador del lado derecho. Entonces, cuando los dos tienen que acceder a nuestra memoria, solamente uno puede acceder porque solamente hay un camino, un bus de datos, solamente hay un solo camino a esa memoria. O es el lado izquierdo o es el lado derecho. Entonces, lo que plantea es interesante. O sea, cuando, por ejemplo, todos los que han llevado alguna carrera que sea muy lógica, han potenciado mucho ese lado izquierdo. Pero muchas veces descuidamos el lado derecho. O los que han estudiado mucho arte o cosas mucho más visual, han desarrollado más ese lado. Entonces, el talento de un profesional o de un niño, de llevarlo al máximo, es enseñarle, y ahí lo que se comenta en el libro, de que podamos balancear ambos. Que aprendamos a usar ambos lados del cerebro para potenciar completamente nuestras capacidades. ¿Qué ejemplo recomendarías del libro de cómo aplicar esto en la vida diaria? ¡Guau! El ejemplo que incluso lo he utilizado en la vida real es ese momento en el que te despiertas y el subconsciente todavía no está activo. O sea, tu cerebro no está completamente despierto. Es donde tu lado derecho está funcionando más. Y ese es un momento en el que puedes sacarle provecho a la información que está en el lado derecho del cerebro. Porque durante el día casi siempre estamos usando el lado izquierdo del cerebro. Estamos atentos a los detalles, en el trabajo, en los estudios, en la lectura. Entonces, yo creo que al libro se le saca más provecho cuando tratamos de entender cómo sacarle más provecho al lado derecho. Y el libro da algunas pautas, da algunas guías de cómo podríamos lograr eso. Por ejemplo, el hecho de que te despiertes y tomes nota de las cosas que el cerebro te está lanzando en ese momento. ¿Por qué? Porque el lado derecho del cerebro, y lo dice el libro, el lado derecho es un lado no verbal. No verbal en el sentido de que hay información que se graba en ese lado del cerebro y en esas neuronas que están por ese lado. Y no tienes forma de expresarlo. El ejemplo que ponen es del sueño. Y nos pasa a todos. Alguien tiene un sueño y apenas se despierta, el sueño está vivo en nuestra mente. Lo puedes visualizar incluso. A la hora que lo tratas de explicar, de contar, tu sueño se va difuminando, porque de tener el lado derecho, el lado rico del cerebro activo, cuando lo comienzas a tratar de llevar a palabras, comienza a perder la gestión del cerebro y pasa al lado lineal a tomar control. Y ahí es donde se pierde esa información. Entonces nos pasa a todos, que no podemos contar con tanto detalle o incluso a veces nos olvidamos de lo que soñamos. Entonces, pero sin embargo hay un momento, cuando te despiertas, que todavía está el subconsciente, digamos así, el lado rico y en ese momento puedes comenzar a tomar nota, porque a veces ahí es donde salen las soluciones a los problemas, a las grandes ideas. Exacto. ¿Tienes algún otro ejemplo? Yo en realidad tengo varios. He visto. El que le recomendaría es, en general también, no solamente para los que son profesionales, sino también para los niños, es de que a raíz de este libro, desde el 2008, mi tendencia es siempre, al momento de tomar notas, hacer mapas mentales. Porque ahí es donde vas a relacionar ambas cosas. Hay una parte lógica, que es lo que estás escuchando, el texto que estás escribiendo, pero la interrelación con mapas mentales, agregándole color, dibujos, es lo que facilita el aprendizaje y capturar esa información. Así que yo recuerdo que algo que cambió en mí, que siempre las notas que tomo son como mapas mentales a raíz de esta, de haber aprendido esto, y es algo que le recomendaría. Para complementar tu idea, es que lo interesante del mapa mental no solo es el mapa, sino es el proceso de hacerlo a través de la escritura. Uno de los mecanismos que tiene el cerebro para activar el lado derecho, del hemisferio derecho del cerebro, es que cuando uno escribe, está activando ese lado. Una cosa es hacer el mapa mental quizás en algún software o con alguna aplicación móvil o algo, y otra cosa es escribirlo. Porque al momento de escribirlo, comienzas a activar uno de los sentidos humanos, y al activar el sentido humano, tiene una correlación con el cerebro. Eso es importante. Exacto. Sí, sí. Complementando eso, también me he hecho recordar, en el libro menciona que mientras más sentidos, o sea, si queremos aprender algo, y mientras más sentidos están involucrados en eso, vamos a aprender más. O sea, si solamente es la vista, vamos a tener cierto nivel para capturar información. Pero si metemos vista, tacto, olfato, o sea, y más cosas, la experiencia va a ser mucho más rica, y por lo tanto el impacto va a ser mayor. Así que es algo que les recomiendo, en general, tomar, aprender a hacer mapas mentales, enseñen eso a los niños, va a generar un impacto distinto para ver las cosas de una manera completamente distinta. Ahí Brandon comentaba sobre los sueños, si es algo que sí también a mí me llamó mucho la atención cuando leí este libro. Un tema adicional que a mí me encantó de este libro, no sé qué opinas, es la parte del modelo de Dreyfus. Desde este libro en adelante, todos los que han asistido a alguna clase mía, se dan cuenta de que siempre hablo del modelo de Dreyfus. Entonces voy a hacer lo más simple posible. Este modelo de Dreyfus es como uno adquiere conocimiento o desarrolla un skill. Entonces comenzamos con el novato. Un novato es el que necesita reglas. El ejemplo que me encanta usar de Dreyfus para eso es cuando aprendes a cocinar. La primera es que aprendes a cocinar, necesitas saber cuántos gramos de esto, cuánto nivel de intensidad de fuego, cuánta agua y todo lo demás. Y cuando conversas con alguien que ya cocina durante mucho tiempo, ya sea un familiar, la mamá o el papá, lo que va a suceder es que te van a decir, ah, échale un poco de sal o un poco más de azúcar. Échale, échale ya un poquito más, un poquito. Ya ahí nomás. Y uno que no sabe cocinar dice, pero ¿cómo demonios sabes eso? Entonces ahí vive la gran diferencia entre un novato y un experto. Y entre estos dos hay diferentes niveles donde el novato deja de necesitar reglas. Y esa es la característica importante que menciona en este libro, que el novato necesita reglas claras hasta convertirse en un experto cuando ya desaparecen las reglas y esto se convierte en intuición. Entonces, este libro, muchas de las técnicas que están alrededor están orientadas. ¿Cómo podemos acelerar ese proceso de pasar de novato a experto? Porque da un número muy interesante que deben recordar, que en promedio toma 10 años llegar de novato a experto. Y ahí se me viene de frente algo que puede ser bastante polémico en el mundo de agilidad. Es por eso que un IAL coach no puede ser IAL coach de un año o dos años. Toma mucho tiempo porque tienes que convertirte en experto. Y estas técnicas son bastante interesantes. ¿Qué opinas de usted? Y es interesante porque para considerarte experto en algo tienes que usar la intuición y la intuición está justo en el lado rico del cerebro, no está en el lado analítico. Por eso es la relación con ello. Y no se trata de solamente tener 10 años haciendo una sola cosa, ¿no? O sea, la idea es que sean 10 años ricos con mucha experiencia, mucha práctica. Porque incluso el libro también lo dice, ¿no? Y que basado en la neuroplastía es que lo que se graba en la mente no se queda permanente ahí, ¿no? Las memorias se van perdiendo. Uno tiene que estar constantemente practicando, recordando las cosas para que el conocimiento se mantenga. Entonces, en estos 10 años para que seas experto en una habilidad, que podría ser el coaching de AI, pues tienes que tener 10 años de experiencia constante en coaching de AI, ¿no? Exacto. Ahora, hay que aclarar, creo, Abner, que el modelo lo que indica es claramente que estos niveles de novato a experto son por habilidades. Porque yo puedo ser novato en cocina, pero puedo ser un experto en agilidad. ¿No? Entonces, no es que tienes un solo nivel en todas tus habilidades. Nosotros tenemos diferentes niveles según las habilidades que hayamos desarrollado durante el tiempo, ¿no? Entonces, sí. Exacto. Y mencionan ahí también de que la mayoría de nuestros skills o talentos están en el siguiente nivel de novato, o sea, novato avanzado. O sea, la mayoría, saber manejar, saber cocinar, están ahí. O sea, realmente tenemos que tener experiencia real, no solamente hacer lo mismo y cometer los errores siempre, sino hacer algo distinto, aprender para llegar al nivel de experto, ¿no? Aquí Milagros mantilla preguntas 10 años para todo tipo de aprendizaje, para todo tipo de talento que quieres desarrollar. O sea, cocinar, bailar, programar, enseñar, etcétera, etcétera. Y los ejemplos que da en el libro son interesantes porque hablan, si no me equivoco, de los Beatles, que en promedio fueron 10 años para que lleguen a generar esa genialidad. Y así hay varios ejemplos que suman 10 años. Entonces, en el libro, y ahí podemos llegar más adelante, da qué recomendaciones da para acelerar esos 10 años, para que no sean 10 años, ¿no? Pero ahí vamos, vamos por más. ¿Qué otro punto te llamó la atención del libro, Dios dice? Del libro me llamó también la atención el tema de, por ejemplo, cómo, para, antes de pasarme a otro tema, quiero complementar este tema del modelo de Dreyfus porque es, es importante incluso en los niños, ¿no? En los niños dentro de un mismo salón, dentro de un mismo grupo, ¿no? Aprender a tratarlos porque en un mismo grupo las habilidades, para el mismo tema van a ser distintos. Y a veces la educación que nosotros tenemos es que a todos los tratan por igual. Entonces, ahí vienen los problemas, los gaps, ¿no? Entonces, lo que se busca en la educación es justamente eso, de que tratemos de identificar en qué nivel está cada niño y tratemos de apoyarlo para que pase al siguiente nivel, se nivele con el resto de chicos que probablemente están más avanzados de la mejor manera, ¿no? Hay que interrallar mucho a los papás, ¿no? Porque el colegio no lo va a hacer probablemente, pero el colegio debe ayudar a identificar ese nivel y ya y respetarse con los padres, ¿no? Eso, eso, eso es muy importante para, para ir cerrando este tema del, del tema del, del Dreyfus, del modelo Dreyfus. Otra cosa que me gustó es cómo, cómo las técnicas de cómo uno puede aprender y también, también me cayó al dedo porque es mi mantra, ¿no? El mantra que yo tengo es, yo lo digo literalmente, la mejor forma de aprender es enseñando y el libro lo dice tal cual, lo dice tal cual, yo leí y dije, ¿qué? No, me robaron la idea, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque si uno realmente quiere enseñar bien, ¿no? tiene que comenzar a, a aprender porque tiene que estar preparado a que cualquier alumno, cualquier persona, pues te lance una pregunta complicada y tú tienes que tener la capacidad y la experiencia para, para, para poder enseñar, ¿no? Entonces, este, ese método yo también lo promuevo mucho, ¿no? O sea, cada vez que puedo, este, a los, a la, a la gente con la que he trabajado, pues, los empujo a que vayan a comunidades, participen, enseñen, practiquen y enseñen las cosas que saben, porque esa es la forma como el cerebro también mezcla, mezcla a ambos lados del, 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 de los dos hemisferios que tiene, porque, este, tenemos que comenzar a, a analizar ciertas cosas y a la vez tenemos que ver el bosque, ¿no? Hacer síntesis de los diferentes temas que pueden haber y comenzar a armar nuestra estructura que, que de lo que queremos aprender, ¿no? ¿Tú qué otra técnica has visto de, de esto de, de cómo podéramos aprender? Sí, o sea, creo que, o sea, en este libro hace, hace mención de que, y ahí lo pueden ver en el mapa mental, de que propone que debemos aprender deliberadamente, ¿no? O sea, con, con intención y ahí propone una de ellas, que es enseñar. O sea, qué significa que, o sea, hacer videos, podcast, blog, escribir artículos o darse el tiempo de compartir eso con una persona, eso ayuda un montón a, este, a, a, a que los principios o lo que has aprendido se, 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 más interiorizado, ¿no? Y creo que parte, parte también del, del, del proceso que he tenido de, de desarrollo como profesional también se ha basado mucho en enseñar y compartir y tiene un efecto muy interesante en las personas. Así que les recomiendo, o sea, escribir un artículo y ahora, por ejemplo, haciendo relación con el, con, con, con este grupo, este, leer para aprender. Estamos compartiendo estos libros, pero también el objetivo es que ustedes comiencen a leer y ahí, inscríbanse, he puesto en, en el, en el chat, el link al, al grupo de, en LinkedIn, inscríbanse ahí y compartan ahí los libros que están leyendo, si quieren escriban un resumen y, 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 este incluso también lo que quiero hacer es más adelante formatos aquí en, en, en este mismo webinar de tal manera que todos podamos colaborar y también compartir diferentes libros y esto sea mucho más, más dinámico, ¿no? Eh, y bueno, este, si quieres ahí también algo adicional que tengo en mente es en el, en, en este libro Andy menciona de que debemos manejar, y esto es algo que me pareció interesante en ese momento, debemos manejar nuestro aprendizaje de la misma manera como si manejáramos, tenemos un portafolio de inversiones, o sea, es decir, si nosotros manejamos un portafolio de inversiones, debemos estar constantemente al tanto de qué está pasando por aquí, por allá, saber dónde invertir, diversificar nuestras inversiones, lo mismo debemos hacer con nuestro aprendizaje, es decir, qué porcentaje han puesto, o sea, qué porcentaje de sus ingresos dedican al, al aprendizaje, ya sea libros, webinars, este, no sé, cursos o lo que sea, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedican a eso? ¿A qué están dedicando su tiempo, no? Y ahí, si quieren, les cuento, hace, este año decidí meterme nuevamente en full a la lectura, y estoy más o menos en promedio de cinco libros al mes, simplemente, simplemente, este, bajando o quitando la cantidad de tiempo en redes sociales. O sea, en lugar de entrar a ver Facebook, LinkedIn, o Instagram, lo que hago es, cojo el libro, o en lugar de ver una película en Netflix, cojo un libro. O sea, sí, sí veo Netflix acompañado, pero cuando estoy solo, prefiero leer un libro. Entonces, la pregunta que da este libro es, ¿cómo están invirtiendo? O sea, ¿cómo está su inversión en conocimiento? Eso es algo interesante, también pueden verlo así. ¿Qué otro punto te viene a la mente? Y es interesante eso de la inversión, en el sentido de que, se hace hincapié en que si lo tratas como una inversión, pues tienes que darle la importancia de la misma. Muchas veces nosotros dejamos el aprendizaje para nuestro tiempo libre, y en la realidad casi nunca tenemos tiempo libre, porque o lo estamos invirtiendo en otras cosas, o realmente estamos muy, 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 muy ocupados con trabajo, con redes sociales, o cualquier otra actividad. Entonces, si realmente queremos aprender, pues tenemos que armar un plan de aprendizaje, ¿no? Exacto. O sea, definir qué es lo que quiero aprender, cuánto tiempo le voy a invertir a este, a este proceso de aprendizaje, ¿no? Y incluso él propone, ¿no? En el libro Andy propone un plan, que él lo llama el plan de, el plan pragmático de inversión, de aprendizaje, no me equivoco. Exacto. Sí. Entonces, es interesante porque, lo que resalta realmente, independientemente del plan, porque podemos hacer un plan, siguiendo las pautas del libro, o siguiendo cualquier técnica que tengamos para hacer plan, yo creo que lo que resalta es la necesidad de darle la importancia al proceso de aprendizaje, ¿no? Y que tratemos nuestros conocimientos, que ya tenemos, como un activo, que tiene que, que puede mejorar, que puede, que puede diversificarse, que puede aprender de otros temas. Y, y, y realmente en, en esta, en esta realidad en la que estamos, ¿no? Donde estamos en una comunidad del conocimiento, aprender bien algo y practicarlo, va a diferenciar mucho del resto de personas, porque el conocimiento está ahí, en internet, en cursos, los cursos son gratis, en muchos lugares. Entonces, todo depende de, de uno que realmente quiera aprovechar ese conocimiento que está ahí y comience a aprender en el, en el proceso, ¿no es así? Exacto, exacto. En este libro, si quieren ahí para hacer la referencia, este, el, el, el Pragmatic Investment Plan, eh, está dividido en cuatro partes, que es planifica, es decir, si programa, no sé, seis meses, un año, qué es lo que deseas aprender o qué necesitas aprender para llegar a los objetivos que tienes en la vida, ¿no? Y luego diversifica, es decir, no todo lo enfoques en un solo tema, diversifica, así como una inversión, tienes que diversificar para disminuir el riesgo, diversifica en diferentes cosas que tengan sentido, revisa activamente, esa, ese plan, este, para poder cambiar y adaptarlo constantemente, ¿no? Que esa es más o menos la, la, la estrategia que propone. Eh, y, y sí, es bastante, bastante interesante. María Adela acá comenta, el, en el caso de los niños, a partir de qué edad se puede, se puede empezar a identificar y trabajar sus habilidades. No hay una mención de específica en el libro, pero lo que te diría, tengo una hipótesis al respecto, creo que el gran reto de los padres, en general, es descubrir cuál es el talento que tienen sus hijos. Y creo que ese es el mayor regalo que le puede dar un padre, no necesariamente ponerlo en el mejor universidad, en el mejor colegio, sino es que encuentre ese lugar o, o eso que lo emociona tanto que es capaz de quedarse horas y horas leyendo, investigando y se sienta feliz con eso. O sea, yo tuve la suerte de encontrar eso que fue la tecnología en el lado, pero hay muchas personas que no han encontrado eso en toda su vida. Entonces, creo que ese es el reto del padre, ¿no? Y creo que es un proceso largo. No sé, tú, ¿qué has experimentado al respecto? Sí, claro. Bueno, yo puedo decir, en base a mi experiencia, ¿no? Con mis dos hijos, que las habilidades de los niños se identifican desde muy pequeños. Incluso se nota que eso es lo normal, porque cuando uno mete a los niños a los nidos, justamente muchos nidos te ayudan a identificar eso porque los hacen participar en diferentes dinámicas, teatro, arte, dibujo, pintura, aparte que están desarrollando sus habilidades, de motricidad, también estás identificando el talento que pueden tener los niños, ¿no? Y como tú lo dices, lo importante es que nosotros los padres no pasemos por, no demos por desapercibido eso, que nos fijemos cuáles son las habilidades de los niños y en función de eso, pues, vayamos ayudándolo para que las desarrolle con, con quizás con mayor énfasis que otras, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, mi hijo es distinta a mi hija en habilidades porque, el menor, el más chiquito, este, como que es más analítico, ¿no? Se presenta mucho más en los detalles, mi hija es un poco más difusa, pero le gusta la música, y esas habilidades, nosotros las hemos ido identificando desde pequeños, y te das cuenta que, si son habilidades que te interesan, que los niños las refuercen, tú tienes el deber de apoyarlo y hacerlo, porque finalmente, la música, o el que sea analítico, no es algo malo, simplemente es una forma distinta de ser, ¿es así? Sí, sí, la respuesta para la persona. Marianela, Marianela. Marianela. y algo que también le, creo que de las ideas que tengo en mente, es algo que me, que también creo que ayudaría mucho, es, o sea, los niños tienen que, el hecho de tocar un instrumento, el instrumento como no es lógico, está más en el lado derecho, es algo que ustedes también pueden desarrollar a través de, que aprenda un instrumento, y lo interesante de un instrumento es que al inicio suena terrible, ¿ya? Y el niño va a enfrentarse y decir, ah, qué feo suena, qué complicado, qué tedioso, qué esfuerzo tan complejo tengo que dar en esto, y de repente, mientras va avanzando, va a llegar un momento en el cual va a decir, ah, qué bonito suena, y aprender eso, de que cualquier cosa que desarrollemos, tiene una etapa en la cual hay que esforzarse, hay que, hay que, hay que ser perseverante, y luego viene el reconocimiento, reward o el beneficio, ¿no? Entonces, es algo interesante que se puede lograr en los niños, y para eso diferentes talentos como, no sé, música, canto, cualquier otra cosa podría ayudarles a desarrollar eso, ¿no? Sí, y lo interesante también es el proceso del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace poco del tema del sensorial, ¿no? Cómo es que cuando uno hace la actividad involucrando muchos sentidos, pues aprende mejor, pues es real, ¿no? En la música, yo también he estudiado algo de música, ¿no? Y eso le transmito a mis hijos ahora, es que, no solo se trata de, de escuchar el sonido, ¿no? No solo se trata de escuchar, a veces mi hijo está ensayando ahí con su metalófono, y yo le digo, tararéalo, cántalo con tu boca, me dice, no, 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 yo lo estoy cantando en mi mente, van a decir, no hijo, cántalo, el hecho de verbalizar la nota que estás tocando, ya estás haciendo dos usos de dos, de dos, de dos sentidos, el aprendizaje es distinto, el aprendizaje es distinto, lo mismo ocurre con la escritura, ¿no? Mi hija, mi hija, en una de las tareas le dejaron, este, una pregunta abierta, ¿no? Que tenía que analizar cierta cosa, y tenía que responder, entonces, yo le dije, pero no entiendo, no sé, no sé, ya, tranquila, escribe las ideas que tengas, escríbelas, no importa, escríbelas en un papel, el proceso de trasladar la idea a través de la escritura manual en un papel, hace que esa idea, pues, se recuerce, ¿por qué? Porque después la vuelves a leer, le digo, léela, ahora, vuelve a escribir lo que tienes en tu cabeza en función de lo que has leído, y la idea se va refinando, y al final terminas teniendo lo que necesitas, pero ese es el proceso de aprendizaje, ¿no? El proceso de cómo sacar las ideas que están en tu cerebro, pueden estar muy metidas en el lado rico, llevarlas a un papel, pasarlas al lado R, que eso es lo difícil, ¿no? Movernos del lado R al lado L, eso es lo que el libro propone también, ¿no? Hacer ese flujo de la información del lado R, llevarlo a través del papel, y que ese proceso de aprendizaje, pues, sirva, ¿no? Y yo por eso siempre les digo, escriban, escriban, es el hecho de escribir en un papel a mano, hace que el conocimiento y el aprendizaje sea muy rico. Exacto. Entonces, sí, para los que están también en el tema de transformación digital, es esa también una de las razones por las cuales en agilidad usamos post-its, ¿no? Porque ahí puedes escribir, puedes moverlo, son de colores distintos, entonces estamos involucrando otro sentido, además de solamente la vista cuando vemos un ganto o cosas por el estilo, ¿no? Entonces está relacionado también con eso. Algo, algo interesante de los post-its, que yo siempre recalco, es una capacidad de síntesis, o sea, el hecho de que usemos un pedazo de papel pequeño para expresar algunas ideas, en lugar de tenerlos en un documento con varias hojas y que alguien lo lea algún día, pues, el llevarlo a una frase pequeña, entendible para todos, hace que el cerebro, pues, sintetice las cosas, ¿no? Entonces, ese es otro de los beneficios de usar post-its, y no solo es el decorar las paredes con diferentes colores, ¿no? Claro, sí, y ojo que usar post-its no los hace ser ágiles, ¿ah? Hay que ser ágiles y usar post-its, no al revés. Algo que agregaría en esto y algo que mencioné al inicio también, si bien son 10 años para llegar a ser experto, ¿qué podemos hacer para acelerar ese proceso? Y acá en este libro da una de las recomendaciones que a mí me sorprendió y lo he aplicado varias veces en mi vida, que es usar la imaginación, ¿ya? Entonces, lo que plantea en esto es de que nuestra mente, o sea, nuestro cerebro es una gran base de datos, ¿ya? Sin embargo, esta base de datos, cada vez que le hacemos una consulta y le preguntamos algo, no solamente busca ese dato y lo devuelve, sino también puede escribir cuando hace una consulta, ¿ya? Entonces, suena medio raro, pero ahorita les voy a dar un ejemplo mucho más simple. ¿Qué plantea? Por ejemplo, y esto es algo que he aplicado, más o menos similar al ejemplo de Deusdip, yo nunca había tenido la intención de manejar un carro, hasta que hay un momento que decidí comprarme un carro, y sabía que tenía que aprender lo más rápido posible porque ya tenía una fecha de entrega. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dije, bueno, voy a explicar lo que dice este libro. Entonces, comencé a imaginarme manejando el carro. Cada vez que subía a un taxi, me imaginaba que yo estaba sentado y qué pie tenía que mover o en qué circunstancias, qué es lo que tenía que hacer. Eso, simple que parezca, sentí que aceleró el proceso. Y dije, bueno, qué raro, ¿no? Busqué otro contexto. Años después, decidí aprender a bailar salsa. Yo soy rockero desde que casi, desde que tengo uso de razón. Y un momento decidí aprender a bailar salsa. Entonces, obviamente la primera clase era el malazo de la clase. Sin embargo, me puse a soñar, a imaginarme bailando salsa. Y así, esta técnica de imaginarse, y es algo que también pueden encontrar en varios músicos. Por ejemplo, se me dio el nombre de un guitarrista, que menciona que para poder aprender a tocar, también tienes que imaginarte tocando, y que lo estás tocando bien, y que está saliendo muy bien. Y eso genera recuerdos en tu mente, y que puedes utilizarlo después. Y con eso, esos 10 años puedes disminuirlo. O sea, tienes que usar la imaginación. Eso es lo que me parece increíble. ¿Qué opinas, Bill? Yo creo que es muy cierto, porque en el libro lo indican, ¿no? O sea, en el cerebro se almacena mucha información. Cada vez que vemos algo, cada vez que hacemos algo, se almacena esa información, y se queda ahí relegada, ¿no? Quizás nosotros hemos visto cómo manejan los carros, nuestros padres, nuestros familiares, no le hemos prestado atención, pero el cerebro lo ha almacenado. Entonces, cuando uno comienza a imaginarse, y comienza a sacar esa información, que estaba ahí enterrada en nuestro cerebro, pues es donde comienza nuevamente el aprendizaje, de algo que ya sabías, ¿no? En el libro ponen un ejemplo muy interesante, que tiene que ver con el caso de la persona que descubrió, que inventó las máquinas de coser, ¿no? Que él soñó un día, ¿no? Que estaba, pues, siendo atacado, que había gente que lo iba a atacar y que tenía una máquina, y cuando despertó y trató de contar el sueño, él se percató más en la configuración de la máquina, y encontró la solución a uno de los problemas que él ya venía teniendo. Entonces, su cerebro ya tenía la respuesta, solamente que estaba ahí, inmerso, y no podía verbalizarlo, y a través de un sueño, a través del inconsciente, porque cuando uno soñamos, el subconsciente está, no el inconsciente, el subconsciente está, está, está más activo, pues, a través de eso es como se expresa el cerebro, porque como no lo puede verbalizar, pues, a través de otras formas se encuentra el cerebro para poder, este, transmitir la información, ¿no? Y puede pasar, ¿no? La imaginación, los recuerdos, el tema de, el tema está en, en buscar el, el, el momento, cómo activar el cerebro, ¿no? El lado de, en el libro ponen algunos ejemplos interesantes, que es que a veces, y nos pasa, ¿no? A veces estamos tan enfrascados en un problema, que lo que te dicen es, sal a caminar, ¿no? Exacto, el enfoque, desenfoque, sí. Exacto, el enfoque, desenfoque, aléjate de las cosas, ¿no? Que tu cerebro, que tu lado, el de que está ahí enfrascado en el problema, pues pierda el control y comienza a pensar en cualquier otra cosa, y como el lado L se va a aburrir, entonces el lado R comienza a tomar control, y por ahí van a salir, van a salir las ideas, van a salir las soluciones. Entonces, este, eso es importante. a veces haciendo cosas que no tienen mucho, mucha importancia, por decirlo así, ¿no? Bañándose, ¿no? Lavando los platos, haciendo cualquier cosa, salen las ideas, ¿no? Es así, o sea, dice, uy, sí, ahí está, y ¿cómo no se me ocurrió antes? Porque estabas enfrascado en analizar las cosas, no dejabas que el otro lado del cerebro, pues, cumpla su función de solucionar el problema. Exacto, exacto. Entonces, y si quieren, ahí llevamos estos conceptos de este libro al presente, ¿no? Ahora que estamos en esta coyuntura, hay varias cosas que podemos sacar de esto, ¿no? O sea, si es que solamente nos concentramos en que el contexto es terrible, que tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer un montón, y solamente estamos enfocados en algo, algunas cosas se nos van a, se nos van a, se nos van a pasar, ¿no? Y hay una frase que tiene en este libro que es que la presión mata la capacidad cognitiva. O sea, es decir, cuando uno está bajo presión y encima presión de la incertidumbre, peligro de, de, de muchas cosas que estamos pasando actualmente, la capacidad cognitiva disminuye, por lo tanto, significa que vamos a poder ver menos probabilidades de errores o cosas, qué cosas se nos está pasando, y eso en estas circunstancias es carísimo. Que otra cosa también adicionalmente menciona en este libro es manejar las interrupciones, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes han estado trabajando y viene alguien, les interrumpe, les viene otra persona y les interrumpe o tienen N cosas que ver? Cuando uno tiene mucha carga cognitiva, muchas cosas que ver, es complicadísimo y la posibilidad que cometamos errores es cada vez más alta. Así que es algo que tienen que cuidar, ¿no? Para poder desarrollar y sacar mayor provecho a su, a su cerebro, tienen que estar en esto que menciona Ducir, enfocarse, desenfocarse, enfocarse, desenfocarse, no solamente quedarse en un estadio, tienen que cuidar el, 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 el nivel de presión y estrés que tienen, ¿por qué eso no les puede, les puede evitar ver las cosas tal cual como, como son? Este, evitar las interrupciones a cada momento y este, ah, y algo que, 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 que también recuerdo este libro es el, el bias, que, que es este, el sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo. Así es. Exacto. Es, o sea, los seres humanos tendemos a caer en el sesgo cognitivo. ¿Qué significa eso? Cuando estamos en alguna emoción, vamos a ver alrededor solamente cosas que sustenten cómo nos sentimos. Es decir, si es que estamos alegres, todo va a ser alegre. Si estamos tristes o enojados, ya se van a dar cuenta. Cuando uno está emocionalmente cargado con esa emoción, solamente ve que, que, que está bien, que está enojado, ¿no? Ahora, en este contexto de la coyuntura de COVID, si todos pensamos que estamos en un momento terrible, apocalíptico, pues, vamos a ver solamente cosas que sustenten eso. Y no ver de que esto es algo temporal, terrible y complicado, pero va a pasar, ¿no? Entonces, es algo que, que, que también me llamó la atención de, 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 de este libro. Sí, y es interesante porque, el sesgo influye también en la forma como, como vemos las cosas y como aprendemos, ¿no? Y no solo el sesgo, en el libro también mencionan el tema de la, de la, a, de la, del contexto con el que te rodea, del, del nivel de generación en la que estás. Porque cada generación, pues, tiene diferentes formas de interpretar el, de interpretar el mundo, porque les tocó vivir en diferentes contextos, ¿no? Exacto. Una, una persona que, que nuestros padres, quizás, este, es, este, es distinto cómo ven las cosas, cómo, cómo priorizan las cosas con respecto a un millennial, con respecto a nosotros, que somos más, más de la generación X, ¿no? Entonces, este, eso influye en la forma de cómo, 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 cómo aprendemos, ¿no? Y cómo pensamos, cómo, cómo asociamos las cosas. Es el típico caso de, de que, eh, las personas más, 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 con más edad, pues, este, en los trabajos ellos buscaban, pues, este, estar estables, ¿no? Estar estabilidad. Estar un trabajo y tenías que jubilarte en ese trabajo. En cambio, ahora los millennials están más en, ¿no? Yo estoy en donde estoy más cómodo, donde, donde, donde siento que aporto, donde siento que me valoran, ¿no? Entonces, estoy más en un, en un enfoque de eso, o nosotros que somos más de, de, de emprendimientos, ¿no? O sea, algo que queremos aportar, queremos crear cosas. Entonces, esas cosas influyen, ¿no? Son, son los sesgos que, que influyen en, en nuestra forma de pensar y de, y de aprender las cosas. Claro. Y, y ahí viene una parte muy importante que me hace mención acá a ratos en el libro, y justo ahora que he conversado me hizo recordar de que, hace poco alguien me dijo que yo utilizo esa palabra también bastante seguido, que es el contexto. El contexto. ¿No? Entonces. Context matter, dice el libro. La context matter. Claro. Todo tiene que ver con contexto. No hay blancos y negros. Todo está relacionado con un contexto. Es decir, algunas soluciones funcionan porque están en cierto contexto, en otro probablemente no, porque el contexto es distinto. Hay que tomar en cuenta a la otra persona de qué, de este, en qué, en qué, en qué lugar está en la escala del modelo de Dreyfus, o qué generación viene, cuáles son, o sea, hay tantas cosas que afectan y hay tanto contexto a tomar en cuenta, ¿no? Por eso incluso en transformación digital, la solución no es tan simple como aplicar agilidad o aplicar safe o less, sino es ver el contexto de la organización, que es inclusive mucho más complicado porque son un montón de personas con micro contextos distintos, ¿no? Sí, y es importante porque justamente el contexto es lo que le agrega el valor a ciertas cosas, como tú lo dices, ¿no? Dependiendo de cada cosa. Sucede mucho ahora en estas circunstancias, ¿no? En las que estamos, en las que a veces vemos pues que las personas están, no cumplen con la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Con la sugerencia de quedarse en casa y a veces muchas personas decimos, no, ellos no cumplen porque son irresponsables y todo eso, pero hay que entender el contexto en el que están estas personas, ¿por qué toman esas decisiones? ¿no? ¿Por qué hacen lo que hacen? Quizás por ahí hay alguno que sea irresponsable, pero es muy probable que haya más gente que tenga que salir por necesidad, ¿no? Entonces, antes de analizar o dar una opinión, siempre tenemos que analizar el contexto, ponernos un poco en qué situación está cada cosa, y por ahí es donde va el tema del aprendizaje, porque no puedo tratar de aprender algo si es que no entiendo en dónde lo voy a aplicar, en qué contexto lo voy a aplicar, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de las empresas, ¿no? O el tema de los equipos, ¿no? El tema de los equipos. Cuando yo voy a una empresa y trato de hacer el acompañamiento, trato de entender en qué contexto, en qué nivel de madurez está el equipo, casi siempre encuentras de que los gerentes te dicen, sí, mi gente está, es ducha en ágil, hemos llevado varios cursos, pero cuando tú entras a acompañarlos, a facilitarlos, te das cuenta que el contexto es distinto, porque ellos realmente no han afianzado mucho su aprendizaje, entonces, las técnicas que tienes que usar para facilitar, para acompañar, son distintas, en un contexto en donde el nivel de madurez sí es mucho mayor, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, este, un tema más, ya que falta un poco, pero algo que también me gustaría compartirles de este libro, es que a raíz de este libro, en adelante, nunca he caminado, o nunca he estado lejos de un cuaderno. ¿Ya? Porque, en Moleskine, exacto, ¿sí? Debido a este, a este libro, yo compré Moleskine, es un estilo de cuadernos, pero whatever, fuera de eso, lo que recomienda es tener un cuaderno siempre, porque tu cerebro te trae las ideas en el peor momento, ¿ya? O en el momento más inesperado, ¿no? O sea, si quieren, recuerden esto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces ustedes han caminado por la calle y han visto una persona y le han mandado la pregunta a su cerebro y le han dicho, ah, ¿dónde lo he visto? Y dicen, ¿dónde, dónde? Y no recuerdan, ¿no? Pero después de una semana, un mes, el cerebro recién reencuentra la información y les dice, ah, está la persona, y no dice, ah, de verdad, era él, entonces el cerebro tiene eso, entonces lo que recomienda es siempre tener un cuaderno para que escriban esas ideas, que se le vienen a la mente, escribir una bitácora, dejar que esas cosas, y el término que utilizan es marinen, o sea, que estén ahí, que evolucionen solitas y que luego regresas y las vuelvas a leer, y es una experiencia muy interesante porque eso lo aplicó en diferentes contextos de mi vida. Una vez que ustedes tienen ese cuaderno con las notas, cosas resaltantes, y luego leen de los años pasados, es interesantísimo ver cómo ustedes han ido evolucionando. o ver que no, entonces ahí ver qué pasó, pero es muy interesante tener y tomar esas notas, así que eso es algo que también saqué de este libro y que tengo casi hasta ahorita. Y bueno, ¿qué tema más te gustaría cerrar de este libro? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, yo iba a decir justamente lo de las notas porque es importante, no solo por las memorias que uno puede tener, sino porque pasa muchas veces que uno ve ciertas cosas que probablemente no tienen mucha importancia, pero que el cerebro asocia con otros problemas y te salen las ideas, ¿no? Y si no tienes el papel en el momento, pues esa idea se va a desvanecer, ¿no? Incluso las técnicas estas de gestión efectiva, ¿no? De tiempo, de productividad, lo primero que te recomiendan es sacar todo lo que tengas del cerebro y pasarlo a un papel, porque también genera un desgaste, ¿no? Genera un desgaste porque tu cerebro, si tú estás preocupado por algo y lo tienes ahí y no lo has apuntado para poder tratarlo después, pues tu cerebro está ahí dando vueltas y vueltas y eso genera un desgaste mental, ¿no? Entonces, la idea es siempre sacar todas las ideas que tengas o todos los pendientes en un papel y para eso tienes que tener el papelito a la mano, porque como tú dices, el cerebro va a darte un insight, una información en el momento menos esperado, ¿no? Menos esperado, en el lugar menos esperado. También me gustó algo del libro, la técnica esta de que tenemos que leer deliberadamente, ¿no? Y nos propone una técnica, o sea, una de las formas de aprender, y eso lo sabemos creo que por que nuestros padres nos enseñaron también, es leer, leer, la forma de aprender es leer. Entonces él propone una técnica, ¿no? De que tenemos que leer de manera más efectiva, porque paradójicamente uno de los medios menos eficientes para el aprendizaje son las lecturas, porque muchos aprendemos más a través de imágenes, de videos, de colores, ¿no? y las lecturas tienden a ser más planas, pero sin embargo, no dejan de ser un medio muy rico de aprendizaje, y para eso él propone, el autor propone, este, seguir unas pautas, ¿no? Es que es primero, si vas a comprar un libro o algo, escanear si el libro realmente tiene el tema que te interesa, ¿no? Después está el tema de que te cuestiones, que ya tengo el libro, ¿qué deseo yo aprender de este libro? ¿Me permitirá este libro aprender ciertas cosas que yo estoy buscando? Y después ya viene el proceso en sí de leer, leer todo, conforme lo vas leyendo, tomar nota, ¿no? Y eso es increíble, porque tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, tú dijiste, yo todo lo llevo a mapas mentales, perfecto, ese es uno de los mecanismos para poder ir reforzando el aprendizaje, pero también simplemente tomando nota de lo que vas leyendo, hace que traslade la información que está ingresando a tu cerebro, a ese documento, a ese papel, y después revises las notas, ¿no? Como dice el autor, el autor dice, la idea es tomar notas, Andy dice, tomas notas, y después las revisas para hacer tu versión final, y en ese proceso de revisión final, estás reforzando lo que has aprendido, ¿no es así? Exacto. Es lo que pasaba con la, no sé si, pero cuando éramos niños, las fichas, ¿no? La gente que hacía sus fichas para, para plagiar el examen, sin querer, queriendo, estaban estudiando, bueno, los que realmente hacían la, 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 la ficha, pero de manera consciente, ¿no? Estaban estudiando, porque estaban apuntando los temas que iban a medir en el examen, y eso, y sin, bueno, el hecho que lo usen no estaba bien, pero el proceso de, de, de hacerla, estaba haciendo que aprendan las cosas, ¿no es así? Entonces, es interesante cómo ponen este tipo de ejemplos en, en el libro. Claro, sí, no. Una de las cosas importantes del aprendizaje, al final, aparte de leer y revisar, es discutir lo que has aprendido con otro, ¿no? Encontrar ese, 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 esa, ese feedback que puedes recibir con, con otra persona, porque eso va, va a darte otros puntos de vista, probablemente, que tú no lo has percibido a la hora que leíste algo, y este, y que va a permitir aprender más. Sí, claro, sí, sí, me has hecho recordar esa, 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 sí, o sea, y lo interesante que pueden hacer ahora, o sea, ahí contándoles, yo soy, me encanta leer un montón, y para eso utilizo este, y estos e-readers de, de, en este caso, el Kindle, lo que pueden hacer con esto es, ya marcarlo, y luego pueden exportar eso, y luego comenzar a hacer este resumen, y comenzar a contar sobre esto, y hablen de este libro, compartan con las personas que, que tienen cerca, y, y eso les va a ayudar a, a capturar más esa información, y de vez en cuando regresen esas notas, y vuelvan a leerlo, y vuelvan a estar reflejos con esto, ¿no? Entonces, a mí personalmente me encantó, este, 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 no releer, sino recordar este libro, este, de, de, de usted cuando, cuando hablábamos de esta sesión, hablábamos de otros diferentes títulos, y ahí, de usted trajo, trajo a la mente, y dije, uy, ¿qué queda acá? ¿no? y realmente me ha gustado un montón, porque mientras leía o, o revisaba el libro, decía, pucha, esto aprendí aquí, esto aprendí acá, esto aprendí acá, y el gran impacto que tuvo, ¿no? Entonces, les recomiendo un montón este libro, es, es, es fácil, el, el, creo que de los cinco libros que he leído como cuatro veces en mi vida, les recomiendo fuerte, o sea, a sus hijos, a sus familiares, o sea, les va a encantar, y tiene mucho impacto, y cosas que se pueden utilizar en la vida en general, así que, bueno, este, no sé, con esto cerramos, no sé, este, Lucid, si quieres comentar algo más, o. Sí, en realidad yo también lo recomiendo mucho, como tú lo dices, a mí también me impactó, me, me, me enseñó a, a aprender, a encontrar técnicas para aprender mejor, y ahora lo uso, lo hago con mis hijos, ¿no? con eso de, de retararear, de escribir, son cosas que están en el libro, ¿no? Y son técnicas que están ahí, este, que son mecanismos para aprendizaje, y esas son las técnicas que, que, que llevo, no solo con mis hijos, también en la, en la, en las facilitaciones, en los trabajos, con los equipos, también. Por ejemplo, hoy día, este, vi una charla en la mañana sobre la experiencia de usuario, ¿no? Y yo decía, pucha, ¿y cómo hago? Porque comenzar a hablar sobre experiencia de, de usuario, pero no quiero hablar de todas esas digitales, sino de cosas más concretas, pues, les puse una, una dinámica, antes de que comience, y ese es un, me has hecho acordar, esa es una de las técnicas que el libro, que el libro propone, ¿no? En, en lugar de dar una, una charla teórica, densa sobre algo, primero dejes que las personas experimenten con las cosas, aun cuando haya caos, ¿no? Que no sepan qué es lo que están haciendo, por qué no lo están haciendo, y después viene la teoría, que refuerza todo lo que el cerebro ha ido aprendiendo en esa, en esa dinámica, lo mismo hizo hoy día, ¿no? O sea, puse un ejemplo y les dije, entren a, a menti, y, y díganme qué sienten cuando ven estas imágenes, ¿no? En una palabra pongan, o sea, llevar, trasladar lo que, la sensación a una palabra, y, 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 y funcionó espectacular, ¿no? O sea, y, bueno, es una práctica que siempre lo he hecho en las técnicas, en los talleres que dicto, de siempre poner dinámicas al inicio, antes de comenzar a hacer los temas, y en el libro, en el libro lo dicen literal, ¿no? Y ponen un ejemplo de, de, de escalar, ¿no? De, de escalar, como un profesor, en lugar de, de darle las técnicas de, de cómo escalar a un grupo de personas, simplemente le puso el arnés, los aseguró, le dijo, ya, suban, y, ay, ¿cómo voy a subir? Si yo no sé subir, suban, ¿no? Y, ah, comienzan a subir, comienzan a aprender, de manera segura, y cuando bajan, ya les explica cuáles son las técnicas, y dice, ah, sí, yo he hecho esto, yo he movido mi brazo para poder llegar, y cosas por el estilo. Esa técnica, yo la recomiendo mucho, porque en, en, en la práctica yo le he probado que funciona mejor, que tratar de mostrar imágenes, que tratar de, de, de llenarlos de teoría. Siempre el tema sensorial, va a tener mucho más impacto, que incluso el tema visual, ¿no? ¿Verdad? Excelente, excelente. Ahí creo que hay una última pregunta de, me pregunta, ¿cuál es el libro? El libro se llama, Pragmatic Thinking and Learning, aquí les dejo, el, el, el link a, este, en Amazon, para que, los que estén, para los que estén interesados. Y bueno, muchas gracias por, por participar, espero que les haya sido de bastante utilidad, espero que les haya animado, y, 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 despertado las ganas de leer este libro, y otros libros más quizás. así que, gracias, deusdí, por, por participar, por compartir tus experiencias y lo que aprendiste con este libro, y toda la, la energía y pasión que también tienes con, con este libro. Y, y bueno, para los demás, este, este, ya se viene la siguiente sesión, que, en 15 días, donde también vamos a hablar de un siguiente libro, con Paola Zamudio, así que, este, les invito a que estén al tanto, y que se junten, y que nos juntemos acá nuevamente, en 15 días. Así que, muchas gracias a todos, muchas gracias, y nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias a ustedes. Que estén bien.